muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox hoy vamos a ver win fall primero y antes que nada darle la gracia a playstation talent por facilitarme un código y hacer posible este vídeo o este esta guía digamos de platino y ahora os voy a contar un poco vale lo que tenemos que hacer no lo puedo dar a nueva partida porque si no entraría en entraría ya en una siguiente partida pero el juego se estructura en modo historia y modo arcade vale y y os cuento tiene principalmente tiene principalmente os voy a enseñar todos los trofeos tiene principalmente únicamente que conseguir lo más difícil es conseguir 12 12 coleccionables yo os lo pongo en este vídeo vale los 12 primeros coleccionables luego ya corto el vídeo porque lo único que tenéis que hacer es terminar de completar el modo historia pero yo os localizo lo coleccionable de las primeras cuatro misiones vale tutorial y cuatro primeras misiones y luego lo único que tenemos que hacer es chocarnos en el capítulo número 4 chocarnos contra un contra un drone con el con el turbo vale con el con el digamos con el activando el el push o no sé como como lo llamemos tenemos que una vez que desbloqueemos el arma un arma el arma thunder striker esto se consigue automáticamente en la historia este también se consigue automáticamente en la historia utilizar la habilidad de alfa esto es os lo explico nada más empezar lo que tenemos es que disparar con el arma básica y una vez que esté hasta arriba cargada pulsamos el r1 este en el momento que utilicemos el arma el thunder strike la primera vez que creo que se consigue ya en el segundo en el segundo en la segunda fase utilizar en la vida especial del ama que el l1 también por primera vez tres entradas vale este lo único que tenemos que hacer es dejarnos caer en el agua y automáticamente también nos saltará el trofeo vale soltar dejar todo quieto caernos en el agua automáticamente saldremos a flote recoger todos los coleccionables de un nivel que también os va a salir si hacéis lo que os enseño en el vídeo permanecer en una caída libre cuatro segundos que lo único que tenemos que hacer es subir lo máximo que podamos hasta arriba soltar todos los botones y a los cuatro segundos nos van a dar este trofeo y ahora completar todos los niveles vale aquí vamos a camorrista en el nivel 3 hay puntos rojos que también hago en el vídeo son cuatro creo cuatro estancias rojas que si completamos las cuatro estancias rojas nos darán el trofeo de camorrista tenemos que utilizar la habilidad ama cuando el cargador esté completamente vacío vale que también os lo pongo en el vídeo como lo he conseguido yo y tenemos que utilizar la habilidad thunder strike en máxima potencia es muy fácil en el vídeo conforme consigo las habilidades os lo explico absolutamente todo completar siete que son siete coleccionables lograr atrapar cinco enemigos con un solo con una sola habilidad magne que es la tercera habilidad que se consigue que es súper fácil es no vais a tener problemas porque llega un momento en el que sale enemigos para aburrir y luego lo que tenemos que hacer que también os voy a poner en el vídeo como lo he conseguido yo es completar una carrera en modo arcade en oro y completar una partidita de arcade y nada más ya estaría así que ahora os voy a dejar con todo lo necesario para conseguir el platino más allá luego tenéis que conseguir vosotros acabar la historia y acabar el modo arcade pero yo os dejo lo principal y lo que puede resultar más difícil así que si os gusta el vídeo de la ley compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y así puedo seguir trayendo más guías al canal para que bueno para ayudaros echar un vistacillo y para que podáis seguir engordando vuestra lista de platinos así que nos vemos en los próximos vídeos disfrutad del walldrow y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Familia. También me perdí a mí misma. Como vosotros, dejé de creer en el mundo. Abandoné toda esperanza. Y aún así, algo en mi interior me instaba a continuar. No os creáis lo que dice la coalición. No confiéis en sus mentiras dulces. No les aceptéis como dueños del mundo. Como dueños de Elvian. Nosotros somos los hijos de los antiguos. Los herederos de aquellos que protegían la Tierra. No estamos solos. El cielo es solo el principio. No me importa. No. No. Ten cuidado y dirígete al punto indicado ¿Todo esto lo construyeron los Uri? ¿De verdad? En efecto, ¿a qué es fascinante? Ahora mismo te encuentras en el salón de Anne, la diosa del viento Aquella que detuvo la guerra entre los dioses Ya, ¿estás seguro de que este es el mejor sitio para entrenar? Es la tradición, ¿qué sé? En este antiguo salón te comienzo la primera misión de todos los novatos La bondadosa Anne os protege Tienes que saber a quién rezar cuando las cosas se pongan feas Eh... sí, bueno, ¿puedo salir ya? Sí, puedes salir No, 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 no No, 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 no La Biblia Aún no me creo que en Eurian haya un sitio tan bonito como este ¿Ves esas rocas azules? Seguro que las has visto antes, en la cueva Eso es el Tridium, gracias a él la naturaleza crítica Lo sé, también es lo que da energía a este rifle Sí, pero ese es solo uno de sus usos Lo más importante es que la vida progresa gracias al Tridium De manera que, por favor, sé respetuosa con lo que ves Con tu arma, cuesta bastante dinero ¿Sí? Pues el condensador funcionaba a tirones y el fusor se calentaba mucho He tenido que ajustarlo antes de venir Disculpa, no te he oído bien ¿Has manipulado el arma que te acabamos de confiar? Ese, eso es trabajo de los mecánicos Sede mecánica A nivel usuario, podrías haber provocado una explosión ¿Olvidas que tuve que arreglar muchas armas cuando era gladiadora? Y más me valía que no explotase nada Te lo he dicho Sé usar estos cacharros No necesito misiones de entrenamiento Lo tengo en cuenta Por eso he convencido a los mandos para que esta misión también sea de reconocimiento No debería haber presencia enemiga Te ten cuidado ¿Significa eso que puedo explorar? Sí Pero antes quiero que examines un par de zonas Sigue 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 ¿Esos monigotes son para entrenar? Me toman muy poco en serio. Puedo hacerlo con los ojos cerrados. 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 No sabía que existiese un Tridian diferente a la... Y no debería existir, de hecho. El Tridian rojo es Tridian natural rompido por los experimentos de la coalición. No crea vida, sino que la destruye. Es una aberración, ese. Una blasfemia contra los dioses y el pueblo suri. No. 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 El viento te guíe. ¿Qué narices es eso? ¡Es una alarma! La coalición la habrá instalado para alertar de la presencia enemiga. ¡Está atrayendo a más soldados! ¡Tienes que desactivarla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin se calla ese ruido! Essen, detecto un pico de energía cerca de ti. ¿Tecnología de la coalición? Seguramente. Está bien, nuevo objetivo. Destruye todo lo que veas de la coalición y acaba con esos perros. Eso sí que es una misión decente. ¡Pude falecido disco ALLDo Dios ¡OOOOOO! La coalición Esta es una lucha Esta es una sola La coalición divisions Lozó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya está? Sí, eso parece. No detecto más presencia en él. Qué extraño que hayan vuelto aquí. ¿Puedo investigar un poco más? Está bien, pero si no ves nada de provecho, regresa a la base. Sí. Es en las formas. Sí, señor. Tienes que acostumbrarte a respetar la cadena de mando. ¿Batrax? ¿Qué pasa ahora? ¿Batrax? ¡Ah! Mi querida Ese. ¿A qué es curiosa la mente humana? Creemos lo que queremos creer. Me dijeron que moriste en aquel oportuno accidente. Pero yo... ¡Ah! Yo sabía que seguirías viva. ¿Cómo iba a aceptarlo? Perder a mi obra maestra. Es un duro trance para cualquier artista. ¿Tú... tú... cómo... cómo sabes... ¡Miserable! Esen, ¿ocurre algo? Detecto algo extraño en tu señal de transmisión. ¡Qué modales, Esen! ¡Acabaré contigo, Russell! ¡Acabaré contigo, aunque sea lo último que haga! Me alegra ver que ese fuego en ti no se ha extinguido. ¿Quieres venir a por mí? ¡Próspero, Iron! ¡Ven a por mí! Estaré esperándote. ¿Me han mandado sus coordenadas? Ya no soy una niña, Russell. Si crees que te tengo miedo, no me conoces. Esen, te estás desviando de la ruta. ¿Qué ha pasado? Déjame, Batrax. No voy a volver a huir. ¿De qué estás hablando? La misión ha terminado. ¡Es una orden! ¡Vuelve a la base! ¡Ahora! Lo siento, Batrax. Pero no necesito que me molestes ahora. ¡Vuelve a la base! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Ahora te escondes? ¡Da la cara, cobarde! ¡Oh! ¡Qué malhablada te has vuelto! No te preocupes, nos veremos pronto Pero primero, sé una buena chica No des problema Y deja que los soldados te traigan a casa ¡Esos laboratorios nunca fueron mi casa! ¿Crees que me lavaste el cerebro? Me subestimas, no eres tan inteligente ¡Esen! 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 ¿Por qué me hablas de esta forma? Soy tu padre ¡Eso es mentira! ¡Tú no eres mi padre! ¡Tú mataste a mis padres! Tecnicristos, tus padres te entregaron Termaron un contrato y ganaron una gran suma de dinero ¡Les engañaste! ¡Como a tantos otros! Pero cuando supieron lo que planeabais, intentaron recuperarme Siempre mirando tan corto ¿Sabes cuánto progreso hemos traído a Eurya? Somos evolución Tus padres intentaron desacreditarnos ¿Por qué íbamos a dejar que nos molestasen? ¡Cóllate! ¡Russell! Iré a por ti Tenlo por seguro No ¡Ah! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, no. Es mucho mejor que estar encerrada y limpiar retretes. Ten algo más de respeto. Es una tradición que data de los primeros pastores. Vale, no lo sabía. Yo que sé quiénes eran esos pastores. No. No. Muchos de ellos aprendieron a unirse con el Tridian, lo que les dio la capacidad de volar. Fueron los primeros pastores. Espera. ¿No usaban jetpacks? Exacto. Eso llegó después. Porque unirse con el Tridian era tan peligroso que pocos sobrevivían. En honor a su sacrificio, todos los soldados hacen esta carrera. Vale, vale. Me pongo a ello. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Me da igual lo que digas. Acabaré con él, te guste o no. Procura no acabar contigo misma por el camino, ¿vale? Limítate a hacer tu trabajo y no compliques el mío. ¿Cuál? ¿Formar a los novatos? Mis disculpas. Ya me dirás qué hace un teniente en un trabajo de segunda categoría. ¡Cállate, Essen! ¡No sabes de lo que hablas! Ah, ¿no? Te conocí en un bar, Batrax. Algo me dice que sé bastante sobre tus aficiones. Tal vez si tenga que ver con cierta afición que tienes. Essen, te lo advierto. Si sigues hablando, no vas a estar una semana encerrada, sino un mes. Sigo siendo tu superior. ¡No lo olvides! Está bien. Vuelve a la base. Tienes muchos retretes que fregar. ¿Podré confiar en que cumplas las órdenes? Las cumpliré, lo prometo. Pero si paso un minuto más en el campamento, voy a volverme loca. Necesito volar. ¿Y si Russell vuelve a provocarte? Eh... Puedo intentar no caer en su trampa. ¿Intentarlo? Es el primer paso. Poco voy a aprender aquí encerrada, Batrax. Mmm... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Posición Batrax, ¿cuándo llegará la nave? Eso es lo que tienes que averiguar. Nuestros informadores han descubierto que pasará un transporte con mercancía de la coalición, pero no sabemos cuándo, ni tampoco su ruta. Creemos que llegará pronto, pero tendrás que ocuparte de los detalles. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo lo averiguo? Déjame analizar. Sí, cerca de ti hay varias torres de comunicación de la coalición. Haguealas y yo me ocuparé de encontrar esos datos. Ok. Una cosa más. Aquí el control de la coalición es más fuerte que en otros sitios. Detecto sistemas de rastreo en varias zonas. Voy a marcarlas en tu mapa. Si te aproximas a ellas, te detectarán. ¿Entendido? Sí, lo entiendo. Pasar desapercibida. Bien. Que el viento te guíe. S corriente. Y m cię. Vivoca. T ungido. No lo badaja. Paso. Vivoca. Tーン. Es que... Madro. Cuidado. Vivoca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esen, esta torre no tiene nada. Busca en otras. Busca en otras. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!